OVM Radio sigue aquí en Expolite, trayéndoles nuevas personas que están compartiendo por supuesto este magno evento que tenemos cada año. Y por supuesto aquí nos vinieron a visitar Andrés Schwartz de Tindale Editorial, ¿verdad? Sí, pues buenos días Claudia, buenos días, es un placer de estar aquí. Bienvenidos a OVM Radio, esta es una plataforma para servicio de todos los hijos de Dios y los diferentes ministerios que tenemos. Cuéntanos un poquito del material que tiene Tindale para el pueblo cristiano. Pues aquí estamos presentando una herramienta, es la Biblia del estudio diario vivir en la nueva traducción viviente. Creo que lo primero es explicar un poco sobre la nueva traducción viviente, es una traducción que lanzamos en el 2010, que ya se han impreso y distribuido más de 4 millones de copias de Biblias a través del mundo hispano. Y la nueva traducción viviente es una traducción en el idioma de hoy, que realmente te habla al corazón. Una de las cosas que a mí me gusta decir, es cuando escuchamos la palabra, cuando leemos la palabra, el primer paso es aquí, que nos llegue aquí a la mente, que lo entendemos. Correcto. Así que tiene que ser en un idioma que entendemos, un idioma materno, y de ahí tiene que hacer el paso de aquí hasta acá. Hasta el corazón. Y ahí creo que es algo que destaca a la nueva traducción viviente. Les animo para que lean la nueva traducción viviente y buscan su versículo favorito. Y de ahí, después del corazón, es de ponerlo en práctica. Y esto es realmente donde esta herramienta se destaca. Porque las notas y los comentarios de esta Biblia del estudio son específicamente diseñadas para la aplicación de la palabra. Maravilloso. Y danos un ejemplo de eso, de qué sería para ponerla como en práctica. Uf, pues ejemplos de cómo ponerlo en práctica. Claramente cuando hablamos de quién es el prójimo, por ejemplo. Claramente de cómo podemos poner eso en práctica. Hay notas que entonces explican en el texto quién es el prójimo. Y también en otros versículos de realmente cómo lo vamos ahora a aplicar en nuestras vidas. Maravilloso. Y cuéntanos un poquito más, ¿qué otro material tienen también en Tindale? Ok, pues en Tindale tenemos claramente diferentes ediciones de la Biblia. Tenemos desde compactas hasta letra grande, económicas, evangelísticas o hasta también de las de estudio. Tenemos también libros para la familia, libros para niños, Biblias para niños, novelas. Una autora que realmente se destaca es Francine Rivers. Amor Redentor es un libro que ya ha vendido millones de copias. Y definitivamente recomiendo leer ella. Sus libros, si los agarras, no los vas a dejar. Qué interesante. Bueno, ¿nos puedes hablar a nuestra audiencia para que los invites a que vayan a qué página, por favor? Ah, sí, pues. Claramente pueden ir a Tyndale.com. También estamos en Facebook, Biblia NTV, en Twitter, en Instagram. Y también pueden leer la Biblia Nueva Traducción Viviente, U-Version, Bible Gateway. ¿Tienen algún app? ¿Han desarrollado alguna app? Nosotros personalmente no, pero hay muchas empresas claramente como U-Version o Bible Gateway o Olive Tree que tienen la Nueva Traducción Viviente. Perfecto. Bueno, esto es desde Expo Lead, OVM Radio para todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.